Me junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba, la dejé de usar Puse rosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrajo a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran besas el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me han dicho besos por tu cara Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobalt Cada domingo al atardecer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para ser de nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para hacerte nuevo el nombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad ¡Suscríbete al canal!